Muy buenas noches, familia internacional de Inmunotech. Gusto saludarlos a todos, me da una alegría enorme. Hoy lunes, dos de noviembre del veinte veinte, como todos los lunes, ya años tenemos cada lunes con este programa, con esta presentación de Inmunotech, pero me honro presentar el elenco que tenemos esta noche, que conocerán la historia poderosa de cada uno de ellos, a ellos abrirán su corazón y verdaderamente tienen tanto, porque es una historia de inspiración cada uno de ellos. Vamos a iniciar con Luz Marina Salazar, desde Florencia Caquetá, llamante ejecutiva de Inmunotech, ¿sí? Diamante ejecutiva del mes de junio del año pasado. Qué pena, no la había presentado, no la había reconocido, ya explicaré por qué. Y también continuaremos con su hijo Mike Arenas, madre e hijo, una historia impresionante de ambos, también desde Florencia Caquetá, este joven de treinta y un años, que es deportista de artes marciales, y bueno, más adelante presentaré con detalle. Felicidades, Mike. Ayúdenme a ir dándoles un aplauso virtual desde el chat, todos por favor, y nos vamos después de Florencia, vamos hasta Guayaquil, Ecuador, a escuchar una bella historia de una mujer que ecuatoriana, que ahora vive en Guayaquil, pero estuvo viviendo en México, estuvo viviendo en Perú, y cuando inició el proyecto ella, este, en 2018, y bueno, ahora está con todo, ya su posición la cambió ya oficialmente a Ecuador. Paola Quesada, diamante de inmunotecna. Un aplauso virtual para Paola, felicitaciones hasta Guayaquil, Ecuador. Y cerramos esta presentación con una diamante que también estaba ya punto a punto del diamante ejecutivo, platicaré detalles de ella, desde Villavicencio, Meta, Colombia, Jacqueline Sánchez. Estaremos presentando su historia, un aplauso virtual para cada uno de ellos, felicitaciones, y a todos los que están conectándose en el chat, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a toda la gente de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Guatemala, de Colombia, de Perú, Ecuador, España, México y otros países que se conectan en esta conferencia internacional. ¡Qué alegría! Yo quiero dar la bienvenida muy especial. Perdón, compártenos en el chat de Vive Tus Sueños, de qué ciudad te conectas, de qué país te conectas. Me gusta que quede grabado porque yo veo después esta presentación y quiero ver de dónde se conectan cada uno de ustedes. Por favor, escriban en el chat de qué ciudad, de qué país se están conectando. Damos la bienvenida muy especial a nuestros invitados de honor, que son los que por primera ocasión se conectan a esta presentación. Un aplauso para todos los que se conectan por primera ocasión. Felicidades, bienvenidos a conocer el gran proyecto de Inmunotech. ¿Qué es Inmunotech? Perdón, creo que no me presenté. Soy el doctor Ricardo García Pelayo, soy médico cirujano, un apasionado de la salud, la prevención, el estilo de vida, la prosperidad, la abundancia y verdaderamente para mí es un gran honor compartirles un resumen de este proyecto Inmunotech. Inmunotech es un proyecto internacional que inicia en Montreal, Canadá, con una bella historia científica de data de 43 años, donde iniciaron los estudios en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, por el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Cohen Cháven, desarrollaron evidencias de una proteína de suero de leche sin desnaturalizar, sin lactosa, llamada inmunocal. Ahí inició la historia de este producto que se le conoce como el secreto mejor guardado de Canadá para el mundo. El eslabón perdido en la cadena de la salud y la nutrición. Un proyecto integral Inmunotech que nos ofrece salud física con productos de la más alta calidad, la oportunidad de tener libertad financiera con un plan de compensación, el mejor de la industria, sin duda, desarrollo personal, crecimiento personal, viajes, verdaderamente viajes de los mejores que vas a vivir con todo pagado en Inmunotech. Hemos vivido viajes a Hawái, viajes cruceros, viajes a Canadá también, por supuesto, Colombia, Perú, París, Punta Cana, Riviera Maya, cantidad de viajes con todo pagado. Tú puedes ganarte todos estos viajes y, por supuesto, la oportunidad de desarrollar un proyecto integral aún desde casa que estamos creciendo más que nunca. Inmunocal es el producto estrella de nuestros productos. Inmunocal es un nutracéutico, un producto natural calidad farmacéutica. Inmunocal no es la panacea porque no existe, pero es un producto científico, lógico, que es un precursor para que nuestro cuerpo produzca glutatión. ¿Qué es glutatión? Es un poderoso antioxidante, el más poderoso antioxidante, el antioxidante maestro, que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, que ayuda a fortalecer al máximo nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico, fortalece también, pero ayuda a desintoxicar nuestras células, desintoxicar el hígado, riñones, pulmones, sistema cardiovascular, etcétera. Glutatión nos da energía, fortalece la producción de ATP en la mitocondria de la célula y nos da energía. Glutatión ayuda a protegernos como un escudo de lo que es el estrés oxidativo o la oxidación celular, la cual el estrés oxidativo predispone a muchas enfermedades y obviamente acelera el envejecimiento. Elevando el glutatión mejora la calidad de vida y en este tiempo de pandemia estamos viendo impresionantes testimonios al elevar los niveles de glutatión. Te invito a que busques una página www.cienciaimm.com. A ver si alguien en el chat me ayuda a escribirlo en Facebook. En Facebook, por favor, cienciaimm.com. www.cienciaimm.com. También la página de www.saludenequipo.com. Busca la palabra glutatión, diabetes, glutatión, cáncer, glutatión, COVID-19. Y también la página de pubmed.gov y escribe la palabra glutatión, diabetes, glutatión, cáncer, glutatión, lo que gustes y glutatión COVID-19. Y por supuesto, la página de Facebook de Vive Tus Sueños Hoy, la página oficial de Immunotech de Facebook, Immunotech en español y la página del equipo del campo que es en YouTube, oficial Camino al Diamante. Allí encontrarás tesoros. Hay una página más que te recomiendo que es caminoaldiamante.com. Esta página web caminoaldiamante.com. Vas a encontrar tesoros, de herramientas, información. y la página web de 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 la página web de